Hola, les invito a hacer una muy breve relajación física e interna. Vamos a tomar contacto con el cuerpo, el corazón y la mente. Respiremos profundamente, aspiremos. Vamos a sentir nuestra cara, los ojos, la mandíbula. Soltemos los ojos y la mandíbula. Nada de tensión. Luego vamos a sentir los ojos por dentro, los nervios ópticos y caer soltando por dentro la garganta, pulmones y partes últimas. Vuelvo a los ojos y ahora siento mi cráneo, cerebro y ahí suelto. Relajo mi cerebro. Suelto todo mi cuerpo. Estoy en el bosque florido. La ceiba sagrada recibe los destellos solares que descienden sus hojas y llegan por sus ramas y raíces hasta el agua subterránea. Hasta la entidad de la lluvia, chaczip, chac, uniendo como siempre las dimensiones de la realidad que suelen separarse. Así lo hace Kukulcán. Desciende desde lo alto sobre los siete triángulos de la escalera norte de su templo en Chichen Itzá. Esa contundente realidad arqueoastronómica y mítica baja desde el sol y en un juego de luces y sombras va en dirección del cenote sagrado para visitar las profundidades del Shivalvá, la morada subterránea. Me acerco al cenote. Me sumerjo en sus prístinas aguas dejándome llevar por las luces de los reflejos del sol al llegar a su apacible lecho. Miro a la superficie y siento la conexión con el espacio, uniendo así el cielo, la tierra y el inframundo. Miro a la superficie. Siento el transcurrir del tiempo. Tiempo breve en la ceiba que se corona con sus frutos. Tiempo extenso en el mensajero de lo sagrado que se corona con los equinopcios y solsticios y que comprime el infinito. Lo veo en los recorridos de la pelota maya que lanzan los jugadores repetidamente hasta acertar. Inicio mi camino por las escaleras de la pirámide que hacen despertar del sinsentido. Subo a lo más alto y al llegar diviso el bosque florido, la ceiba sagrada, las escalinatas y el cuculcán en su descenso y ascenso por el mundo. Todo esto lo veo en los detalles de la vida de las plantas, en los calendarios circulares precisos que dan buenas cosechas, en la vida con los demás seres que nutren a otras manifestaciones de la existencia y en las matemáticas sagradas que precisan los grandes acontecimientos. En todo Veo a Kukulcán y su cara es la mía. Siento que me habla para llevar el mensaje a mis hermanos para recuperar los equilibrios, la salud y la permanencia para quienes vienen tras nosotros. Concluimos a tono con el ritmo de la naturaleza, de la vida, de la sociedad, consciente de la naturaleza del espíritu. Salimos plenos. Muchas gracias. Adiós.